Perdió por esto, Jaime Munguía revela polémica razón que lo llevó a perder contra el Canelo Álvarez, sí, imperdible amigos míos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Box TV, bienvenidos a esta subsección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. ¿Jaime Munguía peleó lesionado contra el Canelo Álvarez o está poniendo excusas el boxeador mexicano? Pues mis amigos, lo crean o no, luego de las más recientes declaraciones de Jaime Munguía, estas son de las preguntas más hechas ahorita mismo dentro del boxeo. Porque luego de protagonizar un pleito histórico entre boxeadores mexicanos desde el Team Mobile Arena de Las Vegas, Jaime Munguía ya ha salido a romper el silencio y explicar el por qué perdió contra Saúl el Canelo Álvarez, amigos míos. Si es que, si una vez antes de la pelea, Fernando Beltrán, Jaime Munguía y todo su equipo dijeron que no iban a poner pretextos que esta pelea tampoco tenía cláusulas de rehidratación, amigos míos, pues hoy Jaime Munguía con sus declaraciones se contradice y ay, 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 aunque no quiso, mis amigos, pues prácticamente puso una excusa del por qué, pues terminó por perder contra el Canelo Álvarez. Esto en una plática para las cámaras de un round más con Erick el Terrible Morales, donde Jaime Munguía dijo que peleó contra el Canelo Álvarez por un detallito que pasó en el campamento. ¿Qué opinan, amigos míos? Y si tú quieres saber cuál fue y por qué Jaime Munguía le echa la posible culpa a este detalle que pasó durante su preparación para pelear contra Saúl el Canelo Álvarez, amigo mío, estás en el video correcto porque como es una costumbre aquí a un lado, yo te voy a poner las declaraciones exactas de Jaime Munguía al respecto. Bueno, pues esto fue lo que dijo Jaime Munguía para las cámaras de un round más, amigos míos. Cuando faltaban tres semanas para la pelea, en un sparring hubo un pequeño cortecito. Entonces, dejé de hacer sparring, perdí unos cuatro o cinco sparrings y siento que tal vez pudo ser esto un factor para perder. Dijo Jaime Munguía contestando, pues una pregunta de Eric el Terrible Morales sobre su actuación y sí también sobre el resultado, que como todos sabemos tuvo esta pelea contra el Canelo Álvarez, pero ahí no paró la cosa. Jaime Munguía finalizó esta polémica declaración ya con esto. Entonces, le bajé al sparring, entonces siento yo que esto sí pudo influir un poquito en el resultado. No es una excusa, llegué bien, llegué en las mejores condiciones, entrené fuerte y trabajé también muy fuerte. ¿Qué opinan, amigos míos? Si yo nada más les tengo que preguntar a ustedes y es mi reacción al respecto, pues si esta no es una excusa, ¿por qué Jaime Munguía declarar esto tras perder contra el Canelo? Y yo les pregunto ahora sí, ya directamente a ustedes, ¿qué creen que sean estas declaraciones de Munguía? Unas declaraciones simplemente sin ningún significado que hizo luego de perder contra el Canelo Álvarez o creen que sí son excusas del boxeador mexicano. Porque sí, por un corte que primero sufrió contra Ryder, Jaime Munguía, mis amigos, pues terminó otra vez cortado durante un sparring y por eso, según el propio boxeador de Tijuana, Baja California, pudo llegar un poco fuera de ritmo. ¿Por qué? Porque tuvo que dejar de hacer sparring por el mismo corte. Y yo les pregunto a ustedes también, ¿pudo influir esto en el resultado contra el Canelo? Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. En fin, pues nos vemos en la próxima.